Y con vamos compadre, aquí su compa Fortino Reina, ahí la va compadito, Laurita Garza, viejo, dice... Laurita mató a su novio, porque ella no las quería, y con otra iba a casarse, y no más porque las podrían. Añaron dos cuerpos duertos, al fondo de una parcela, uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela, y el otro de Laura Garza. Y la maestra de la escuela, y la última que se vieron, ella les mandó a llamar, cariño del alma mía. Y tú no te puedes casar, y decías que me amaban. Era cuestión de esperar. Y eso, comito. Y tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia. Y no puedes abandonarme, después, gata, en mi vida, no digas que no me quieres. Como antes si me querías. Y solo venía a despedirme, y Emilio le contestó. Tengo a mi novia pedida, por ti mi amor se acabó. Y te hacía encima de experiencia, y lo que esta vez te pasó. Y no sabe que estaba hermana Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saque una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Bueno, se mata la vida